Siempre que te tengo cerca se me ocurren mil maneras Para enamorarte y en todas fallo Te llevé mil cosas pero tú prefieres las gardenias Y los peluches causaron alergias Chocolates y bombones no sabía que estabas a dieta Fuimos al cine y lo cerraron a causa de una pandemia Pero no importa Pues yo te voy a conquistar Aunque todo me salga mal Y aunque soy tonto, muy tonto para enamorar No me importa, me gustas Y yo te voy a conquistar Ni idea de dónde empezar Pero lo intento y fracaso y regreso Soy terco, no importa Yo te voy a conquistar Y esto es La electrocumbia con Tremix Esta vez si te veo Juro que te llevo conmigo Baby, es tanto el deseo que te tengo Que quiero que me consideres más que un enemigo Hoy yo no retrocedo Voy a hacer que vengas conmigo Sé que a veces me enredo y me quedo sin verbo Como pa' endulzarte el oído Es que no sé qué me da cuando te tengo cerca Te quiero hablar pero mi boca no se presta No sé si es tu aroma el que me descontente O las culpas de tu cuerpo que me desorientan Dicen mis amigos que contigo yo parezco idiota Siempre se burlan De mis derrotas Y las cosas buenas de esta vida necesitan muchos Y yo los tengo No me detengo Y yo hablo tres idiomas Pero contigo me quedo mudo Pero prefiero equivocarme Y arriesgarme en todo esto Es lo que importa Pues yo te voy a conquistar Aunque todo me salga mal Y aunque soy tonto, muy tonto Para enamorar No me importa Me gustas Y yo te voy a conquistar Ni idea de dónde empezar Pero lo intento y fracaso Y regreso Soy terco No importa Yo te voy a conquistar No importa No importa Lo intento y fracaso Y lo intento y fracaso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.